La revista Minga, Argentina y Caliente, dirigida por Agustina Kahnfer, fue presentada el 23 de diciembre del 2011 con un importante cóctel. Por supuesto, la figura estelar de la reunión fue Amado Vudú, en esos tiempos, novio de la directora de la publicación. Lo que muestra la revista es tal vez algún gesto como de impunidad total, porque se presentó con fiesta, con mucha pompa, y llama la atención que una periodista, digamos, ras, una bicha de redacción como dice ella, una cronista, pueda haber llegado a tener los fondos para distribuir una revista además gratuita como Minga. Desde el primer número, con la cara de Gustavo Santaolalla en la tapa, la revista se convirtió en una máquina de generar dudas e interrogantes, que aún hoy siguen sin respuesta. Hoy, digamos, nadie sabe bien demasiado si está en la calle, si dejó de salir, si la sociedad, esta edición del copete, que es la que, con la que ella hizo la revista, si sigue existiendo, si el domicilio es, si no es. Con apenas 30 años y una breve experiencia como notera de televisión, Agustina Kánfer fundó Ediciones del Copete SRL. La joven e incipiente empresaria se quedó con el 60% de las acciones. Como director adjunto, designó a su amigo personal Darío Rosenblatt, un enigmático editor con un largo historial en publicaciones gratuitas. Darío, a modo de Susano, te invito a que vengas a mi derecha. Yo sé que esto te está molestando mucho, que eso es muy tímido, pero un aplauso para él. Darío Rosenblatt, gracias. La verdad que nadie sabe demasiado bien cuál fue su rol. Él, tengo entendido, tiene una trayectoria en revista de distribución gratuita, pero no es una persona, digamos, demasiado conocida y tampoco nunca habló ni dijo nada relacionado con el tema. Entonces también quizá en algún momento podría a la justicia ayudar a ilusiar cómo es que se financió la revista Minga. Un departamento en la calle Nicasio Oroño fue el primer domicilio fiscal que tuvo la empresa y que figuraba en la primer hoja de Minga. Sin embargo, en ese lugar no quieren saber nada con la editorial NACAMPOP. Queríamos saber si acá funcionaba la revista Minga porque es el domicilio... Nada que ver. ¿Nada que ver? No, no, no. ¿Nunca funcionó acá? No, no, no. ¿Y por qué cree que acá figura el domicilio de la revista Minga? No sé por qué. Sospechada, investigada y cuestionada, la revista Minga ahora se convirtió en un negocio familiar. Hace solo un mes, la colorada bailarina de Showmatch desplazó a su socio y amigo de la gerencia de la editorial. En su lugar, nombró a su hermana mayor, Luciana Kampfer. Además de haber nombrado a su hermana mayor, Luciana, como nueva directora de Ediciones del Copete, Agustina Kampfer decidió cambiar la dirección fiscal de la revista Minga. La trasladó de la calle Nicacio Oroño a la calle Llan Lloré. Más precisamente, a este edificio que está a mi espalda, que los vecinos de la zona lo llaman El Panal. En diciembre de 2014, el juez Ariel Lijo comenzó una profunda investigación sobre las actividades comerciales de la joven y atrevida expareja del procesado vicepresidente de la nación. La justicia lo que analiza es el incremento patrimonial de Kampfer desde que empieza a salir con Vudú, porque efectivamente aumentó su patrimonio. Ella está imputada en la causa de Chicón en lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de Vudú. El presente de la revista Minga es una incógnita. Los redactores aseguran por lo bajo que la revista está en stand-by y que no saben cuándo saldrá el próximo número. Pero ni siquiera su directora y fundadora puede responder sobre cuál es la situación de su propia revista. La revista Minga, ¿sigue saliendo o todavía no? La revista Minga está muy bien, igual que yo. ¿Por qué con tal a la revista Minga te vas, Agustina? Te quiero hablar de la revista Minga. No, no, yo no fui antes de que me preguntaras. ¿Pero por qué? Pero quiero saber... Vos estamos muy insistimos con un tema que es menor. ¿Es menor para vos la revista Minga o no? Nada más quiero saber eso. Pero si te lo acabas de responder vos solo. No, ¿cuándo sale el próximo número de la revista Minga? ¿Tiene el próximo número sin salir? Te aviso, te llamo y te mando un ejemplar, un sobre con ejemplares para todos tus compañeros de TV. ¿Me estás diciendo Everdómit o me estás cargando un poquito? ¿Aún qué te parece? Un ejemplar, un sobre con ejemplares para todos tus compañeros de TV. ¿Me estás diciendo Everdómit o me estás cargando un poquito? ¿Aún qué te parece? ¡Muchas gracias! Te agradezco. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!